Soy un apasionado del box desde niño, resulta que mi padre nos llevaba a la arena México hasta nuestra etapa. De adolescentes, son grandes recuerdos que atesoro con familiaridad, declaró el actor Alberto Estrella, quien como César Guevara, expugilista y entrenador de nuevos valores del RIN, regresa a la televisión mexicana en la telenovela Ringo. La pelea de su vida, que produce Lucero Suárez como actor, tuve la posibilidad de regresar y cumplir el sueño o la utopía de que ya. Fui boxeador, que pisé el cuadrilátero, cuando de niño veía a los protagonistas de lejos, y ahora soy entrenador en... Esta nueva historia de drama, en la que tengo de pareja sentimental a Rebeca Manquita. Solo con mi profesión puedo... Ahora cristalizar sueños de mi niñez, detalló, en entrevista con Organización Editorial Mexicana, WM, luego del lanzamiento oficial de Ringo que... Se estrena el lunes 21 a las 6 y 30 de la tarde horas por el canal Las Estrellas, explicó que como César Guevara, tendrá... Interrelación en el gimnasio con los personajes que hacen César Ébora, el Oso Villar, y José Ron, Juan José Ramírez. Ringo. 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 Ringo.